Muy buenas tardes seguidores de últimas noticias milagros tenemos información importante a estas horas de la tarde siendo las seis de la tarde de hoy día lunes 20 de junio se ha registrado un accidente de tránsito a la altura de la avenida colón a la altura de la avenida colón y presidente Otto Arosemena Gómez hay una persona herida que se encuentra tirada en el piso según versiones que tenemos de los testigos de este accidente de tránsito una persona aparentemente estaría en estado etílico lo que ocasionó el accidente de tránsito hasta el momento hay una persona herida que se encuentra en la calzada del movimiento a la espera de la ambulancia que ya debe estar en camino para darle los primeros auxilios todavía no hay una versión oficial de cómo sucedió este accidente de tránsito en la avenida colón y presidente Otto Arosemena en esta avenida bien transcurrida de el cantón milagro un accidente de tránsito lo que ha suscitado hace pocos minutos ya está arribando la ambulancia para darle los primeros auxilios a este ciudadano que todavía no identificamos no tenemos información del nombre de este ciudadano pero ya nos van a brindar y facilitar esta información ya los paramédicos se han bajado a darle los primeros auxilios a verificar en qué condiciones se encuentra este ciudadano que ha sufrido un accidente de tránsito entre dos motocicletas dos motocicletas en esta intersección en toda la esquina de las calles avenida colón y presidente otto arosemena ya está aquí también la comisión de tránsito del ecuador se encuentra también la policía nacional realizando las investigaciones y recolectando información y ya están procediendo a llevar al ciudadano a la ambulancia para trasladarnos a una casa de salud podemos observar que se encuentra que tiene signos vitales el ciudadano pero no sabemos hasta el momento hasta que le den la valoración médica cuál es la condición actual en que se encuentra este joven que en este accidente de tránsito pues se encuentra herido ya lo han inmovilizado le han puesto un cuello ortopédico para evitar cualquier lesión o cualquier otra fractura que pueda haber tenido y lo van a llevar a una casa de salud de manera bueno dos motocicletas es lo que nos apoya bueno la otra persona se encuentra en la esquina en la en el lado de la esquina donde está esta lubricadora indican aquí personas testigos del accidente que se encontraría en estado de estil y con la persona algo que todavía no podremos corroborar esa información extra oficial pero ya está tomando procedimiento la comisión de tránsito del ecuador para verificar si efectivamente el conductor de este de esta motocicleta estará en estado de tílico o no y recibir la respectiva sanción ya que ha provocado un accidente de tránsito que al momento podemos observar que no no ha cobrado víctimas mortales pero si hay una persona herida que está siendo trasladado a una casa de salud estaremos en pocos minutos ampliando la información recolectando información de los nombres de la víctima de esta persona que se encuentra herida y los motivos de que produjeron que produjeron este accidente de tránsito que en el sector hay cámaras de seguridad seguramente serán de mucha utilidad para establecer responsabilidades en este accidente de tránsito muchas gracias informó para ustedes abran rodríguez desde la avenida colón y presidente otto arosemena gómez muchas gracias por enlazarse a esta transmisión buenas tardes